Volvemos a hablar de educación desde Cochabamba. Los colegios particulares han indicado que van a acatar la disposición y estarán concluyendo la gestión escolar el 21 de noviembre. Desde la Asociación de Colegios Particulares de Cochabamba señalan que acatando la disposición emanada por el Ministerio de Educación, finalizarán el periodo de clases este próximo lunes 21 de noviembre. Aunque admiten, este cambio les generó conflictos, sobre todo a la hora de asignar la fecha de los exámenes finales. Porque de pronto ya les hacemos un rol de exámenes totalmente apretados para cumplir el 21. El 21 estaríamos concluyendo, como le indicaba, con todo el avance curricular y las evaluaciones correspondientes. Después del 21 lo que queda es la presentación, la realización de las evaluaciones, revisar las evaluaciones y presentar toda la documentación a dirección. El presidente de los colegios particulares señala que en algunos casos, los estudiantes incluso darán exámenes durante el fin de semana para poder cumplir con esta determinación. El próximo lunes estamos concluyendo con las actividades, tomando inclusive las evaluaciones el día sábado, inclusive algunos casos el día domingo, porque no alcanza el tiempo para tomar una materia por día. Los premilitares no pueden dar su examen en la fecha indicada, entonces hay que buscarles otro tiempo, de tal manera que cumplamos con todos los estudiantes a cabalidad.